Pido que todos los ediles que estamos en sala podamos ver el video que hay relacionado al hecho en sí, que es verídico y es del momento. Estamos votando la moción planteada por la edil 26 en 30 afirmativo. El diputado del Partido Nacional, Alfonso Lereté, envió días atrás una carta al presidente del directorio del Partido Nacional. En la que le decían que la ciudadanía les estaba pidiendo formar una coalición departamental en Canelones para el 2025. Yo podría arreglar con Novi. Este pan dulce se llama pan dulce. El límite de candidatura para la entendencia son tres. Son tres. Y los partidos de la coalición son más. Y el Partido Nacional tampoco tiene unanimidades en Canelones. Si usted lo lleva matemáticamente tendríamos que tener cinco candidatos por los cinco partidos de la coalición. Y eso es inviable. Sería muy injusto en esa tesis que quedarán por fuera, por ejemplo, Partido Independiente y Partido de la Gente, que hoy existen. Partido Independiente y Partido de la Gente, que hoy existen todavía. Eso dicen. Eso dicen. Partido Independiente y Partido de la Gente, que hoy existen todavía. Partido Independiente, lamentablemente, sigue a la cabeza con Pablo Mieres. El Partido Independiente, lamentablemente, sigue a la cabeza con Pablo Mieres. Siga con lo que tiene que decir y esté dentro del tema. El intendente de Canelones ha tomado la intendencia como una máquina generadora de empleo público para pagar favores políticos. ¡Ay, qué fuerte lo que dice! Ex-presidente de la Junta Departamental de Canelones, ex-dirigente de la lista 7-11, contratado como capataz de la intendencia de Canelones. De hecho, política. No me digan que todo el Frente Grande son monjas descalzas. Yo no digo que esté bien, más bien pienso lo contrario. Pero no es una práctica extendida. El diputado que no sale reelecto no termina en una empresa pública. ¿No lo hacen todos los partidos eso? El axioma del Frente Amplio siempre fue, no premies a quien pierde la banca. O sea, lo hacen los partidos tradicionales cuando el Frente Amplio hace lo mismo tamaño. Lo hacen los partidos tradicionales cuando el Frente Amplio hace lo mismo tamaño. ¿Ustedes, los políticos, qué tienen en la cabeza? Hoy estamos hablando del Frente Amplio. Y usted me pregunta más adelante o dentro de dos minutos cómo opera la coalición, yo se lo digo. Perfecto. Atenti, señora. Veía un informe del observador que tiene menos de un año, donde se planteaba el tema de las designaciones directas en las intendencias. Y uno las mira, no nota que el EDT ponga énfasis en los demás departamentos, donde en realidad tiene correos legionarios que tienen esas prácticas. Funcionarios que ingresaron sin concursar en 2021. 327 lo lidera Soriano. Después viene con 195 Cerro Largo, también blanco. Después viene Artigas con 173, también blanco. Y después sí, en cuarto lugar viene Canerones con 166. ¡Tac! Ahora, ese es el total de funcionarios, el número bruto. Si uno lo cruza con el porcentaje de designaciones directas dentro del total de funcionarios, Ahí aparece Soriano primero de nuevo, con el 27%. Después viene Rivera, colorado, con 18%. Artigas, blanco, con 18%. Viene Cerro Largo, blanco, con 16%. San José, con casi el 13%. Blanco, Río Negro, con el 13%. Canerones aparece antepenúltimo con el 6%. Canerones aparece antepenúltimo con el 6%. Hoy estamos hablando del Frente Ampli. Usted me pregunta más adelante o dentro de dos minutos cómo opera la coalición, yo se lo digo. Bartoleo, Suterfugio, cagaste fuego viejo. Esa es una preocupación que Ledetela está focalizando en Orsi, pero que no es un problema de Orsi, es un problema de todas las intendencias y en particular de las intendencias del Partido Nacional. ¡Pum! ¡Va bala! ¡Bazuca va! En Soriano, invite a María Fajardo, que es la diputada que le va a explicar, y a Besoci, un gran amigo. En Rivera, invite al diputado de Rivera, invite al intendente, que ellos le van a dar. Pero usted es representante nacional, representa a Canerones, pero es representante nacional. Sí, pero ¿sabe qué? Ni Besoci, ni el intendente de Rivera, ni el intendente de Artigas quieren ser presidentes de la República. Ni Besoci, ni el intendente de Rivera, ni el intendente de Artigas quieren ser presidentes de la República. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Y eso qué tiene que ver? Nada que ver. A ver si me explico. Pero bueno, son episodios y la vida sigue. Top, blancos, a muerte. Chetita. El hombre le dio, ¿pa' qué tuviera? ¿Pa' qué guardara? ¿Y pa' que pusiera a enfriar? Esto es una difamación. Lo financió. Ilegante, pero con él. Es poca plata igual. No nos perdonen. No nos perdonen. No nos perdonen. Ni nos van a perdonar el éxito. Auxilio, me desmayo. Calle se viejo. Zupita. Auxilio, me desmayo. Calle se viejo. Chetita. Actor y vergarismo. Actor y vergarismo. Actor y vergarismo. Actor y vergarismo. Volvieron las carteras. Volvieron las carteras. Volvieron las carteras